...el tributo metropolitano, o sea, de pagar a cambio de nada. Queremos saber si existe ya el famoso calendario de inversiones que prometió AMB en el 2019 y si es así, si no lo podéis hacer llegar. En la última audiencia nos dijisteis que cuando llegó el tributo ya se sabía y se había informado a la gente. Entonces queremos saber cómo, dónde y cuándo se hizo. Pero no solo de palabras, si tenéis algún documento físico, porque así es para no crear dudas. Después nos hemos enterado hace nada que desde AMB van a dar un paso a la creación de un sistema integral de seguridad ciudadana y planes de prevención para playas y espacios naturales. Suponemos que es otro chiringuito sacapasta de algún amiguete que tenga alguna empresa de seguridad. Solo esperamos que no aprobéis o votéis a favor más ideas de los Illuminatis que corran a cuenta de los ciudadanos. Seguimos pidiendo que dialoguéis con AMB, la financiación del tributo. Vosotros tenéis para poner sobre la mesa 400.000 euros que os ahorráis del bus. 300, 400, bueno. Era una cantidad importante, según dijiste. Pues entonces dices una cosa y ahora es otra. Eso es lo que se dijo. Sí, que del bus urbano a pasar a ser ahora de la AMB se ahorraba una cantidad. No sé si tú directamente, pero el equipo de gobierno. Bueno, el caso es ese que no queremos pagar este impuesto porque es un impuesto que ya hemos dicho mil veces a cada hora de la manga. Nos vendieron una cosa por otra y estamos pagándolo triplicadamente ya. Por cierto, nos interesa, como contribuyentes, conocer el estado de la deuda que sufría San Vicente años atrás. Tenemos datos de que iba a la baja hasta 2019. En 2020 se estancó. No tenemos más datos hasta el día de hoy. No estamos poniendo en duda nada, solamente queremos saberlo. En principio tenéis varias cositas para contestarme. Espero que no sean monólogos como siempre y luego hablamos. Gracias. Gracias. Intervindrá ahora el señor Jordi Martínez. Buenas tardes. Bueno, voy a empezar con un tema de la calle Oler. Que os comprometiste que los vecinos para que pusierais unos columpios en el parque. ¿Vale? Me preguntan cómo están, si se va a hacer y cuándo se va a hacer, porque ya va tarde. Luego, no voy a hablar del pleno. Me he dejado todo el otro, voy a hablar del pleno. La primera es el inicio del pleno. Me encanta. Habéis modificado la manera de participar público del pleno. Ahora hay que hacer una instancia o registrar las preguntas o la participación en el ciudad. Y me pregunto el por qué. ¿Será que plegáis tarde de los plenos por culpa de los ciudadanos, cuando no podemos ni hablar? Queda por eso. Digo yo. ¿Tengo que saber la respuesta que un grupo de la oposición le va a dar a la orden del día? Pues no. Yo creo que eso es vetarnos la participación a los ciudadanos. Luego, hay unas preguntas que salen repetidamente, constantemente, en los plenos de nuestro ayuntamiento. Uno son los salarios. Los salarios del equipo de gobierno. Pero a mí me gustaría saber la masa salarial que tenéis. No, Miguel, no, no, todo el equipo de gobierno. Pero también me gustaría saber la masa salarial del antiguo equipo de gobierno. Porque así los ciudadanos debemos saber si realmente os habéis subido una barbilla al sueldo o realmente os ha quedado todo estancado. Y así callaremos los rumores. Otra pregunta que salen muy, 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 muchas veces en el pleno. Es tantún, pero ninguno contestáis. Ni la oposición, ni vosotros. O no sabéis, o la lanzáis al vuelo porque suena bien o es un momento de campaña. ¿Cuántos trabajadores tiene tantún? Como no lo sabéis, ni la oposición, ni vosotros, os lo diré yo. En enero, 215. ¿Sabéis de cuántos trabajadores tiene tantún que se ha beneficiado de lo de la plusvalía? De aquí, de San Vicente. ¿Sabéis cuántos tienen? Os lo diré yo. No llega ni al 10% de aquí, de San Vicente. Y le regalamos 400 y pico mil euros. ¿Vale? Entonces, lo que tenemos que tener claro, que no nos ha hecho un gran favor la empresa Tantún. Al ayuntamiento le llenarán las arcas, pero los parados los tenemos aquí. Un 11% de paro, un 10 y pico, con casi un 11 en febrero de este año. 1.584 exactamente. Eso es lo que nos tiene que preocupar los parados, no la caja del ayuntamiento. Otra pregunta que ha salido, que a mí me choca mucho, y ya me parece ser la tercera vez que la escucho en el pleno Maite. Las amenazas y amenazas y aislamiento de los trabajadores de la casa. Por decir, ¿a qué departamentos os referís? Que aquí ellos podrán actuar y el comité unitario, que también te quejas mucho, podrá actuar. Y yo te recuerdo que en todos, con todos los equipos de gobierno, los trabajadores, los trabajadores, están más a gusto con unos, con otros, con otros. Tú no tuviste sin tu equipo de gobierno. Se te plantaron en la puerta del ayuntamiento con tambores. O sea, no empecemos a meter a los trabajadores en el debate político, porque siempre salimos perdiendo los mismos. Los trabajadores de la casa se saldrán perdiendo. Y que yo sepa, pues ya no, nada más. Lo otro ya me lo guardo para otro día. Gracias. Interviará la señora Lourdes Moya. Hola, bona tarda a tots i a totes. Aviam, segons dates de l'INE, la cosa estava en magra. Hi ha una inflexió sobre un 9 o un 8. D'acord, llavors, davant d'això, què és el que està pensant fer a nivell econòmic per el que és el teixit més social? Per una banda, perdoneu la respiració, però estem molt refredada. Quins són els números, Xavi? Quan traiem els sous dels tècnics, què és el que realment queda que va directament a la gent? Perquè podem tindre un número molt avoltat, molt maco, però realment el que arriba, els ajuts, són nada i menys. De la mateixa manera que treballem en diferents departaments, el col·lectiu no ha tingut, a data d'avui, encara ninguna queixa del Departament d'Habitatge. Però ens plouen les queixes del Departament de Serveis Socials. El tracte deixa molt que desitjar. Ho hem parlat moltes vegades, Mireia. I s'ha de canviar. S'ha de canviar. Penseu fer alguna cosa respecte a això? El que no és viable és que molta gent no vulgui acudir als serveis socials per al tracte que no d'ara, que abans ja succeia. El tracte no era correcte i continua succeint. Llavors, el pensament que tinc és que ja no és en si el Departament. Sinó que els tècnics han agafat una postura de semidioses. I no. I em sap greu dir-ho. Perquè de la mateixa manera que, a temps enrere, demanava més partida per als tècnics, després d'haver fet molts acompanyaments, veig que hi ha molt d'espotisme. No és la manera de tractar, no. Demanem la revisió del cas que t'he comentat. I que et vaig dir, perquè ho teniu de fer, perquè no podeu deixar una dona amb tres criatures, amb un arrabat de la tècnica, sense la targeta, amb una D. No es va mirar ni la documentació, es va tancar en banda. I no puc donar més datos, però no és correcte. Tenim un nano que no podrà anar a l'escola per un informe que es va fer. I que en el seu moment l'afatada va estar parlant amb el cap. És un desastre, Mireia. I no, és que no. Així no es fan les coses. Esteu fent moltes inversions, ara tots esteu en les carreres per la pròxima legislatura. Però us esteu deixant-lo de sempre a la gent. Es l'esteu deixant darrere. Jo no sé com ho penseu, però la gent la fa al poble, no la fa unes altres coses. Quan tindrem la pròxima reunió? Tindrem una altra reunió? Però serà una reunió activa per solvant de coses, Mireia. O per sortir amb els nus. És que no pot ser, això no em toca, això no pertany, això no és així. És que la gent entra i se'n va amb un sentiment d'impotència tan gran que és bestial. I això sempre ha passat perquè és el departament més delicat. Però, hòstia, és que últimament és molt bèstia. Molt bèstia. I no dubto de la teva bona fe que les coses funcionin al 100%. Però que els tècnics no estan a l'altura, t'ho he dit més d'una vegada. No, i entenc que són els teus companys, però els tècnics no estan a la teva altura. Llavors, foteu-li mà, perquè és que si no us demano a totes les formacions polítiques que em digueu com es pot substituir els tècnics que estan apalancats i que fan només d'això, de tècnica. I els importa una merda, eh, tot el que hi hagi darrere. Digo i mando com un semidiós. Gràcies. És el autor de la senyora Eva Tobía. Tobías. A.S. Hola. Ah, perdó. Oi, la Virgen. Màgara. No sé si sembla un monòlogo. Bueno, és igual. Molt bé, hi ha aquí a la universitat per saber posar això, eh? Merci. Bueno, com tots sabeu, bona tarda a tothom. Com sabeu, jo fom part de la Colla Castellera i volia fer una pregunteta. Jo sé que no s'ha inaugurat encara, però nosaltres estem assajant a la pista Francesc Macià, clar, i estem a l'aire lliure, clar, no? A nosaltres, ja saps, jo ja t'ho vaig comentar quan vam anar a fer la visita, que, clar, ens urgeix perquè estem al carrer. Llavors, també, a part d'això, doncs clar, per exemple, els músics estem pagant diners per poder assajar. Si cal, doncs nosaltres podem portar... Ja sé que ens pot obrir el casal, a veure, el Virgen en Posta, per falta de l'immobiliari. Però, bueno, a mi ja també necessitem immobiliari, de fet. A veure si poguéssim assajar. Ens hauria de conya. Bueno, això és una pregunta, val? Una altra cosa, el Centre Catòlic han arreglat les portes per poder sortir amb les cadires de rodes, no sé si us heu fixat, crec que sí, perquè veuen uns quants, crec, fa poc. I la cera, aquesta que és quan surt d'aquestes portes, o sigui, està allà i no s'ha arreglat. Llavors, ens demanaríem a veure si la podeu arreglar. No sé si m'ho heu entès. El Centre Catòlic ha arreglat les portes per sortir amb cadires de rodes, per tindre un accés i la gent amb menys mobilitat. Llavors, la cera no està arreglada. Llavors, t'estic demanant que a veure si podo arreglar aquella cera. Bueno, després, també sabeu que jo dic al carrer de Linares i soc dels pisos socials, però en un entorn social. I allà, al carrer Linares, no és un entorn social. Llavors, també, també en el terreny dels pobles, que nosaltres ho hem dit moltes vegades, que creiem que allà seria el primer lloc que s'hauria de construir aquest tipus d'habitatge. També, una altra cosa, em sembla que veu cedir el terreny, aquest terreny que us estic dient del carrer Linares i el... Pluzena? A l'AMB. I crec que això no està bé, és un despropòsit, perquè, com deia ella, el poble el fem la gent. I com deia l'altra, no sé ara qui ho ha dit, el de l'AMB, jo tampoc vull pagar, perquè visto lo visto, doncs no hem de pagar. Perquè si ells han de manar a casa nostra, al poble no tenim res a decidir, crec. I allò és un terreny del poble, és d'equipaments. I és pel poble, pels veïns i per la ciutat en general. Una altra vegada, com fan falta tants pisos, com tots sabem, una altra vegada torno a reivindicar la casena de la Borda Civil, que tots no estan. Només que n'hi hagués un buit, hi ha persones que els necessiten. I estic d'acord també amb el que ha dit la Lourdes perquè nosaltres, en una conversa, en un grup de gent de poble de Sant Vicenç, també es van queixar de com van tractar els serveis socials. O sigui que no ho anava a dir, però allò que ho he comentat i sí que en una conversa va sortir aquest tema. I crec que no em deixo res més. Bé, doncs tampoc vull pagar, eh? Bé, bé. Gràcies. S'altorra, señor Juan Manuel de Lamo. Bé, gràcies. Bé, jo empiezo, doncs. Bé, hi participo, per cuarta vegada, un total de 20 minuts en 5 meses, contando que està per medi de dixembre, que supuse que no habría audiencia. Aunque jo lo llamaria pasarratos, no? Vamos a empezar por ahí. Es una opinión personal y motivos hay para pensarlo. Os recuerdo, los tambores suenan que los flipas de bien. Están ahí a fin de semana y restos. Digamos que los que han denunciado más se merecen un poquito de respeto como vecinos que son del pueblo, y más molestos que otros. Otra cosa sería lo que he leído recientemente. Estamos faltos de zonas deportivas. Vale, aprovechamos el terreno, el almacén municipal, y le damos la utilidad que en su día iba a ser. Iba a ser una zona deportiva ese terreno. Yo lo sé. Que algún generó técnico de lumbreras. O Dios, porque alguien ha hablado de dioses, semidioses y eso. Y lo cambió y punto. Claro. Porque lo que dice Dios, todos lo sabemos. Eso va a mesa. Se queda ahí. Y ahí está. Me pregunto si se quedara para siempre. En mi edad hay una zona residencial, porque de nuevo es biológico, y de paso podéis cambiar el horario de entrada porque ahorraríamos luz, una cosa interesante, porque de empezar a las seis de la mañana, y más en invierno, oye, si yo cuando me voy a las seis, cuarto de la mañana, la luz en los focos de hoy ya estamos gastando. Estamos gastando, ¿eh? Todos. O pagando. Eso sería lo adecuado. Bueno, vamos a ver. Ahora, ya me seguro. Una de semáforos. A ver, si no está muy ocupado el que programa los semáforos, no sé quién es, porque yo no conozco la gente, ni los cargos de la gente que está trabajando para el municipio. Bueno, si lo podéis enviar a la calle San Juan, cruce con el campo de círculo y la residencia Sofos, y si decido que los tiempos están bien, llevo años viviendo esa situación, absurda para mí, y para el que lo tenga que vivir seguro, que me lo explique personalmente. También está el semáforo ámbar para los que giran dirección tan cuesta, tanto de bajada como de subida en el mismo cruce, que hay un ámbar, los teatones pueden cruzar, el ámbar está ahí, pero hay el que baja que no ve ámbar ni ve nada. Por lo tanto, eso, como pongo aquí, estaba previsto deciros, o los giramos, que se vea de los que suben y los que bajan, o vamos a poner otro enfrente, como hay en muchas ocasiones, porque no tienes el ángulo adecuado, a ver, son pequeñas cosas, ¿no?, pero demuestran cómo vamos o cómo venimos. Entonces, sale una de ovejitas, verás, cuando acabe el señor este con el semáforo, si lo acaba o cambia, le buscaremos otro, que hay más en el pueblo. Parece que todo da igual, ¿no? Es una de ovejitas, la ovejita es la rotonda, el tema no es en las ovejitas, es el semáforo para peatones y otros géneros, por eso digo, van a concedir cosas, decidió poner en el mejor sitio posible para crear retención de récord Guinness. No lo había visto yo en mi pueblo desde 60 años que llevo aquí, bueno, 40 enterándome. Y con contaminación añadida, vamos a mirarlo todo, ya que queremos hacer todo esto, para mí es mejorable. A ver, una de jardineros, otra coincidencia, sobre podas y demás, a ver, pregunta, ¿qué categoría tiene el responsable o la responsable del cuidado y conservación de los parques y jardines de nuestro municipio, la poda y tal? Puedo afirmar que hay vecinos que tienen problemas en sus zonas, que han intentado proponer mejoras, han intentado, en casos puntuales, pero por lo sucedido no se ha hecho ni pecaso, está claro, yo lo sé, se evoca, ciencia cierta. Teniendo en cuenta que cobra de ellos, de mí también, pero bueno, de los que le exigen o le proponen, y no sabe escuchar, es probable que poner a una persona con titulación de jardinería y capacidad de respeto hacia las personas, teniendo un cargo como es público, podríamos mejorar algo, el servicio, el trato y la gente más contenta. Y es casi gratis, porque le podemos pagar lo mismo, también les pone a la gente adecuada. En esto ya no darán muchas cosas. Haber dicho esto, comentaros que hablo en nombre de un colectivo de vecinos. No representamos para nada ningún partido político y no queremos, no quiero que haya malas interpretaciones. Buah, hoy justa, pero bueno, menos mal que lo tenía escrito. A ver, Isidro, te iba a decir algo que tú ya sabes, y es que te ha tocado bailar por la más fea. Te voy a decir por qué. Es fácil. La zona donde vivo junto a otros vecinos se reparceron en el 94. Ya lo sabéis, pero yo explíate cómo pienso así porque tengo que pensarlo si no me equivoco. Y después de 28 años seguimos a medias. Suerte. Te pido a ti y a tu equipo técnico, ¿vale? Vamos a ver, es un cargo de responsabilidad no solo para ti, sino para todos, como acabo de decir. Esto me lo dejaré para la próxima. Espero que esto que hacemos que es venir a pasar el rato algún día cambie. Sería positivo, ¿no? Quiero para todos porque todos vienen con quejas repetidas y demás y demuestra que no se hace, no se dan los pasos adecuados, no se le dedica el tiempo necesario o falta capacidad. Gracias. Gracias. El autor del señor José Rivas. Buenas tardes a todos. Bueno, mi tema es lo siguiente. Ahora tengo tiempo para darme unas vueltecitas por andando y por la montaña y todo esto, ¿no? Entonces, me estoy encontrando ahora que ya una vez lo dije aquí con el tema de los trabajos de AMB. Vale, están haciendo talas de árboles, están haciendo limpieza de hierba y sigo reivindicando que lo dejan en el monte. ¿Vale? No me ha dado tiempo de hacer unas fotos para que lo veáis, pero sí que tengo vídeos que os lo puedo enseñar. El otro día se lo enseñé a la Rona y lo vio de actualmente aquí en el Pino Gordo, la subida para el Pino Gordo, han talado dos árboles y lo han tirado entre medio de los zarzales. Entonces, no es lógico. Hoy mismo están quitando hierba por la acera y no sé qué rapidez o prisa le pone la AMB a los trabajadores que vienen de que si hay que dejarlo como pasto para vacas. Porque yo creo que lo más lógico es que vayan haciendo paso a paso y se va a ir recogiendo, ¿no? No dejarlo ahí porque ahora dentro de nada empezamos con los planes de prevención, de riesgo, de incendios y toda esta palacia que hay, ¿no? Y lo lógico que no es que nosotros tengamos que recoger esa madera. Ahora, según he visto que hay, me estuve mirando por las leyes de recogida de madera o cosas que hay en el monte, ¿vale? Hay que pedir permiso, pero ¿permisos a quién? ¿Vale? Porque hay permiso de instituciones, permiso de la Generalitat, hay muchas clases de permiso y claro, y si esta madera se deja para que la recoja la gente, pues que la deje bien, que no lo tiren entre los zarzales. No lo veo lógico. No veo lógico que después de dos semanas siga eso tirado. No veo lógico que ya dije una vez que hay un pino o dos que quitaron grande con unas dimensiones tan anchas como esto que media media ¿quién se lleva eso? Ahora, si vosotros le decís a Ciudadanía que se puede recoger esa madera, decirle de qué manera y cómo y si el AMB. Lo que pasa es que tampoco sé cuánta gente de AMB trabajando aquí en San Vicente, cuántos vienen, si vienen dos, si vienen tres. Si yo lo tengo y vi un camioncillo que habían dos señores de naranja, no sé si pertenecen a AMB o no son de AMB, yo pensaba que de AMB vestían de amarillo y verde. Y, en fin, después el otro día me di una vuelta por la riera esta de Cervelló y resulta que cuando se hizo desde el puente para allá limpieza, lo que corresponde desde el puente para acá, si queréis, nos damos un paseíto un día y eso es una pena porque eso está inundado de vegetación, bueno, que hay una riada y si viene gorda se tropieza todo en el puente. Entonces, no sé, si tanto hace AMB me gustaría que vosotros le dijera a AMB lo que tiene que hacer y cómo lo tiene que hacer. y si algún técnico vuestro quiere darse una vueltecita conmigo y nos damos un paseo y lo miramos, pues yo no tengo ningún problema. Ahora tengo tiempo y yo lo que hago es intentar de que, ya que hacemos una reivindicación, que la ciudadanía sepa dónde va a parar y qué es lo que se tiene que hacer, pero que ellos cumplan con sus cosas. ¿Qué es lo que pedimos? Que cumplan. ¿Vale? Y si hay un trabajo que se haga bien. Y si se necesitan más trabajadores, como ha dicho un compañero antes, pues que metan más trabajadores. Si hoy en día si lo que hace falta es trabajo y si en San Vicente hay una tasa de paro que ha dicho Jordi que es bastante, si se tiene que tratar con AMB para meter trabajadores, pues que se metan trabajadores, trabajadores de aquí. Yo lo veo, lo que veo más normal. Lo que no puede ser de verdad es que hagan su trabajo y lo hagan de la manera que lo hacen. le podéis preguntar si es que lo hacen porque tienen prisa o porque van a reloj. No lo sé. Pero me gustaría de que toda esta hierba que al final no se queda ahí porque eso al final cuando empieza el sol y tal pues eso se queda ahí pues con peligro de lo que es. ¿Vale? Me queda tiempo pero bueno. Ahí lo dejo. Ah, sí, bueno. No, ya está. Lo dejo. Gracias. Intervindrá el señor Miguel Pérez. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Hacía tiempo que no estaba pasada por aquí y tenía que venir porque no quiero dejar en saco roto el tema tan importante como la vivienda social que tiene que estar en un entorno social y no veo correcto que las cosas desaparezcan porque no se señalan y no se publicitan. Desde la última vez que vine aquí a esta han pasado algunas cosas que me han hecho reflexionar y ha sido en diciembre la entrega de los terrenos en conflicto por la posición de los vecinos de Cancosta de la Fonda de Chargarú y de los barrios alrededor de los terrenos de la calle Lucena de esos terrenos a la MD. Los terrenos de la zona de la calle Lucena han sido entregados a la MD para que dispongan libremente y hacer las viviendas si no es así me corregís yo estoy totalmente abierto porque es lo que tenemos encima de la mesa de hecho han venido a hacer limpieza de cañas y demás en los terrenos y claro yo me hago la pregunta una y otra vez ¿cómo es posible que ante cosas tan evidentes tan evidentes y tan claras nos seguimos enrocando desde la administración en llevar las cosas al extremo aquí aquí oído hace un momento que dejamos a la gente atrás no la miramos no la atendemos y volvemos a hacerla la ubicación de los terrenos es totalmente inadecuada para destinarlo a vivienda social porque la vivienda social viendo lo que hacen los ayuntamientos del entorno la ubican en terrenos óptimos en un entorno social y esos terrenos que son terrenos de equipamiento históricos y ya va siendo hora de atender a los barrios a la periferia que también existe existen las periferias y hay que mantenerlas se deben dedicar para eso para equipamientos y los vecinos reclamamos reiterada y repetitivamente que en esos terrenos se construyan bienes de equipo para toda la comunidad para toda la ciudad estamos hablando y lo hemos dicho una y otra vez que queremos centros de día que aceptarán directamente a la población con más edad que según la propia AMB dice que este pueblo que esta ciudad tiene una tendencia a que haya un mayor número de personas por encima de 65 años en breve en breve y necesitan servicios y también queremos regenerar necesitamos regenerar los barrios necesitamos crecer necesitamos vida y la vida requiere ayuda y la ayuda para la vida no hay nada más claro que las guarderías las guarderías señores las guarderías y los centros de día para las personas y la vivienda social en el entorno social la vivienda social cerca en un sitio holográfico que permita a la gente mayor que tenga necesidad de ella desplazarse andando sin ningún problema sin ningún tropiezo y a la gente con minusvalías que puedan acceder que no tengan que hacer que no queden expulsados simplemente como ese terreno que hay ahí los expulsamos los expulsamos de manera clarísima y yo me pregunto una y otra vez por qué esta reiteración si es cierto que no se han entregado esos terrenos a la AMB para que dispongan si es verdad oye me alegré pero lo que entiendo es que ya se han entregado a la AMB se ha hecho un pacto para que la AMB disponga y en N años pueda hacer lo que crea conveniente en principio está destinada a hacer vivienda social eso tiene que haber en otro sitio tenemos unos terrenos maravillosos el legado de los pobres que lo dio un vecino un ciudadano precisamente para eso y lo tenemos ahí muerto de risa entonces he oído a diferentes en diferentes foros a que la gente esa no tiene derecho a elegir no vamos a obligar a nadie allí estamos jugando con terrenos públicos y dinero público eso es muy 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 delicado muy delicado por favor repensarlo termino porque los 10 segundos que me quedan me gustaría esplandearme más porque he buscado conceptos de ética y demás pero no los voy a decir entiendo que vosotros los interesareis y actuaréis en consecuencia gracias gracias y para acabar al señor Francisco García hola buenas tardes a ver varias cositas la figura del regidor de barrio ya se ha puesto para que se vayan a visitar a los barrios o no es que que yo sepa os reunir solamente con la asociación de vecinos y hay quien no está a los asociación de vecinos y también le gustaría veros en el barrio a mí me gustaría veros en el barrio ¿cómo está el periodo de San Roque? ¿sidra? ¿hay alguna modificación? ¿alguna cosa? que vuelvo a decir es que no todo el mundo está en la asociación de vecinos no es en la asociación de vecinos el único interlocutor del barrio hidrantes hace tiempo cuando se quemó en San Roque se dijimos a ver si se podía poner un hidrante para carregar los bomberos en la final de la calle Salvador Dalí ¿habéis hecho algo? no sabéis nada bueno no sé quién es al que le corresponda los hidrantes en la calle Salvador Dalí se comentó aquí hay otra cosa bueno ahora he sido abuelo hace unos días mi hijo me preguntó quién fue el lumbreras que ha pensado en meter la guardería en mitad del pueblo y le dije la respuesta fue no la prepotencia del equipo de gobierno le dije la prepotencia del equipo de gobierno gracias es el turno de regidores y regidores en la primera en el primer turno Isidre Autista regidor de Cultura i de Justícia Global i Drets Civils intento una parordre si em descuido alguna cosa disculpeu i després m'ho repetim Juan Antonio has fet una exposició sobre un posicionament del Sàhara comentar-te que en aquest ple suposo que ara n'estaves al corrent en aquest últim ple tots els grups municipals presents al ple vam presentar a iniciativa de l'entitat Samícions dels Hors amb el Sàhara una moció per posicionar precisament el posicionament de l'Ajuntament de Samícions dels Hors respecte al conflicte del Sàhara i tots coincidim amb aquesta tots i cadascun de nosaltres coincidim amb aquesta interpretació que has fet tu i del que has llegit i la vergonya que produeix la situació del Sàhara i tot el que ha passat inclús el PSC que ja es va parlar que el grup municipal socialista Samícions dels Hors té un posicionament diferent al que té el seu partit a nivell estatal però això no ens treu ni ens treu ni ens dona més mèrit sinó que som un grup de vuit persones que tenim també les nostres sensibilitats i que creiem en aquesta causa Bajo apunto el tema del Baden de la calle Martori com Sant Domènech és verda que lo dijiste l'anterior audiència no me me descollo de pasarlo pero lo comento vale Eva pel que fa a la xarxa de la de l'Eugini en Posta comentar-te que és un dels lots que ja està adjudicat ens han donat un termini d'entrega d'un mes un mes i mig per tant estem a veure si si arriba allà i a veure si ens dona temps diguéssim a inaugurar el Virginia en Posta amb tot el mobiliari que és el que volem del tema del centre catòlic la sortida que dius tu del carrer del mestre Ramon Camp si no m'equivoco ho comprovarem és veritat que aquella vorera està molt malament que ja és antiga i s'hauria de fer un arranjament i en tot cas mirarem si no les solucions tècniques que hi ha perquè a vegades les posen peces perquè les persones amb que hi ha rodes puguin fer el gir després entro al tema del carrer Lucena i així us contesto a tots dos Juanma has comentat el tema de los semáforos de la calle Sant Joan con el cruce del campo de fútbol lo iremos a mirar con el técnico d'acuerdo y miraremos a ver qué es lo que podemos hacer porque todos los semáforos de dentro del municipio son temas del ayuntamiento los de diputación son los de las carreteras interurbanas y por lo tanto miraremos a ver qué es lo que podemos hacer has comentado también los semáforos del rodó de las ovejas evidentemente te acabo de contestar sin querer es un tema de diputación dijéramos es un tema de coordinación sí que es verdad que hay un proyecto que si no pasa nada la ampliación de la rotonda de las ovejas será una realidad a finales de año creo a principios del año que viene iniciarían las obras se está bueno creo que una parte ya está licitada la otra se está se está acabando de adjudicar por lo tanto van en tiempo y forma pero es un trabajo a tres dijéramos que es fomento diputación y el ayuntamiento de San Vicens que estamos trabajando coordinadamente para poderla llevar a cabo del tema de la reparcelación del 94 que te has quedado a medios no sé si contestarte o esperarme a que hagas la exposición pero bueno más allá de lo que puedas comentar son 28 años de un tema que estaba en un cajón hay una sentencia judicial también por medio esa reparcelación también aprieta con un es lo mismo que el tema de San Roc son reparcelaciones y urbanizaciones que están pendientes proyectos de reparcelación y de urbanización que están pendientes desde hace mucho tiempo son temas complicados son temas que no gustan dijéramos de tocar porque es un tema sensible se toca el bolsillo de las personas y eso es complicado siempre pero bueno estamos en estamos en esa en ese trabajo estamos trabajando tanto en uno como en otro en el SV192 como en el de San Roc para poderlos tirar adelante y poder ordenar ya por fin de manera urbanística el municipio de San Vicens Miguel me queda un minuto a mí me gusta es que no sé no sé bien bien cómo encarar dijéramos tu exposición ahí dices vivienda social en un entorno social no sé a qué te refieres con un entorno social cuando vives en una calle con gente con servicios más cerca más lejos pero en un entorno social no veo que Can Costa sea un entorno desierto o que sea una urbanización o que esté muy separado del entorno o del casco antiguo o del centro del pueblo no lo veo has comentado que en diciembre entreguemos los terrenos del área metropolitana me sale mal es un error es un error no es así el ayuntamiento de San Vicenç hizo primero un protocolo de intenciones luego firmó una mutación una ¿eh? no el convenio el convenio está por firmar donde quería llegar es que el convenio para la cesión del espacio está por llegar no se ha firmado aún ese convenio y bien bien no es como cuentas tú no es para que dispongan libremente esto lo hemos explicado muchas veces estas condiciones las ponemos nosotros estas condiciones las ponemos nosotros lo que se vaya a hacer allí lo decimos nosotros ¿para quién serán esas viviendas? lo decimos nosotros cuando comentas que son terrenos para el municipio creo que María lo ha dicho repetidamente cuando hablamos de vivienda dotacional pública de alquiler decimos que esa vivienda dotacional de alquiler será para gente del municipio para gente mayor y para gente joven del municipio no lo estamos dejando al azar lo hemos recogido dentro de ese convenio de ese protocolo de intenciones por lo tanto no lo estamos dejando no lo estamos dejando a la a la a la es adecuada también nos comentaba que necesitamos regenerar el barrio necesitamos regenerar el barrio y luego nos comentas de poner un centro de día o una guardería que nos vamos a extremos completamente diferentes yo creo que una vivienda dotacional pública de alquiler puedes buscar también que es una vivienda dotacional de alquiler se hacen precisamente para que la gente joven pueda iniciar un proyecto de vida por lo tanto estamos en esa línea que vaya a vivir gente joven al barrio también es una cosa positiva y más si son de San Vicenç perdón bueno después contesto gracias Mireia Barriés regidora de Servis Municipals Servis Socials hola bona tarda Jordi preguntaves per uns uns gronxadors al carrer Aurora en un en un parc al carrer al Blot vale doncs et pregunto aquest tema Jordi perquè a mi no m'havia arribat encara aquesta informació d'aquí et pregunto i demà et dic alguna cosa i et responc també del tros pendent que ens va quedar per asfaltar que dic avui és la primera audiència que no m'has preguntat i avui venia jo amb la resposta ja vam dir que ho passaríem per pressupost d'aquest any i en principi ja està la llista posada per ser una de les primeres intervencions que farem ja al mes de setembre vale no et dic si a primers a mitjans o finals però en principi pel mes de setembre faríem aquesta intervenció i l'Urdes et repetiré el que hem parlat moltes vegades tenim uns excel·lents tècnics i uns bons professionals que a vegades no agradin les respostes pot passar pot passar però tenim uns grans tècnics i uns molt bons professionals ho hem parlat també moltes vegades no entrarem aquí a parlar de detalls personals de famílies ni jo per telèfon tampoc ni te'n puc donar ni vull que tu me'ls facis arribar ni crec que n'haguem de parlar a vegades comentem hem de fer una reunió si no n'hi ha problema en fer reunions les hem fetes en vam fer una farà un mes i 15 dies no hi ha problema per fer-nos tantes com vulguis per parlar de famílies o de dades personals no no parlarem del que tu vulguis d'alguna situació concreta general però no entrarem a parlar de situacions de famílies i de persones d'entrada perquè no ho podem fer ni s'ha de fer a les dades reunions t'ho torno a repetir tantes com vulguis però el format que tu a vegades demanes no el podem no el podem fer i t'ho vam comentar a l'última reunió quan vas dir no és que jo vull parlar d'aquesta situació d'aquest com s'ha actuat aquí s'ha actuat els tècnics són professionals igual que els metges actuen com han d'actuar un advocat com ha d'actuar hi ha uns criteris socials hi ha uns varems s'han de respectar i amb això serveixen de guia i a vegades no agraden pot ser però de debò fan una gran feina i jo crec que ho hauríem de respectar més i bé no hi haurà problema en fer la reunió ja passarem el dia i l'hora però t'ho torno a repetir per parlar de temes generals però no per parlar de segons quines situacions perquè és que ni dèiem ni podem gràcies gràcies Maria Pellez regidora de Medi Ambient Habitatge secretària de Recursos Humans Hola, buenas tardes Bueno, comentar Bayo Sí Referente al tema de la recogida de poda sí que es verdad que es un servicio es un contrato que tiene como sabéis tiene sus años no lo está limitado no lo podemos ampliar más y vamos trabajando en base a las temporadas donde hay más demanda de recogida de poda y menos ahora ahora si se está dando un mes a lo mejor es porque hay más hay más más demanda por lo tanto haremos presión para que haga para que haga una recogida más continua ahora que hay más demanda para que los los plazos se acorten nos pasa nos pasa cada año eh la cada cada casa hace la bueno la limpieza de poda en un término más o menos todos todos más o menos en el mismo tiempo y por eso hay hay un poco de acumulación pero no se preocupe haremos refuerzo para que eso no no pase y no se dilate tanto el plazo en el tiempo eh luego eh José Antonio Rivas el tema que comentabas de la tala de dos árboles lo comento y hablo con con el mantenimiento del área metropolitana lo encuentro muy lógico no se tiene por qué dejar leña tirada eh y y brosa tampoco o sea lo comentamos y y si quieres te digo lo que lo que nos dicen y y bueno por supuesto que pedimos que lo recojan eh en el tema de de los pisos de de vivienda dotacional pública de alquiler no me cansaré de repetirlo vive cuando se dice vivienda social yo veo un un tono sobre todo cuando hablamos del del terreno de de como como ha dicho Miguel el terreno de los pobres como su nombre indica miren señores ya lo dije una vez yo no sé puede ser que que me haya criado en este municipio y como la mitad o el 75% de las personas he sido joven y me he tenido que marchar del pueblo porque no tenía eh mi economía no me permitía quedarme aquí por los precios que habían si yo hubiera tenido la opción de irme a un piso de alquiler en Can Costa o en cualquier otro barrio por supuesto que lo hubiera lo hubiera hecho y no me hubiera ido a 30 kilómetros por tanto creo que no estamos hablando de hacer vivienda eh para gente pobre sino para gente en en general que somos todos no yo no no me gusta hablar de gente pobre porque creo que que todos en algún momento hemos podido pasar por algún momento de de vulnerabilidad y y no hay que etiquetar a las personas y no me cansaré de decirlo vivienda ah vale vivienda dotacional pública de alquiler un parque público de vivienda que es lo que este municipio necesita lo que demanda lo que demanda la gente joven lo que demanda las familias y lo que demanda las personas que tienen ganas de hacer un proyecto de vida en condiciones y y yo vuelvo a decirlo el la demanda o el el registro de vivienda pública se ha disparado en un 300% y eso es porque la ciudadanía de San Vicenç quiere un parque de vivienda y quiere vivienda en Can Costa en en el terreno de San Domene cuando se puede hacer porque sí se hará cuando se puede hacer y en el terreno de la Fonda de San Josep en todos sitios donde podamos se hará vivienda pública de alquiler gracias gracias regidores o regidores de l'equip de Gobert no espera porque acaben portaveus de de l'oposición Maite no sí y después sería el portador del gobierno y el y el alcalde en el del municipal Junts per San Vicenç no sé si mirabas porque bona tarda a tothom no sé si mirabas porque siempre feimos el final pero bueno en qualsevol caso no había alcalde la otra tía bé no només per contestar el Jordi bé d'una banda Jordi estoy totalmente d'acord amb tu pel que fa a la participació jo crec que els nivells de participació han baixat i hem de buscar les formes per poder recuperar-lo amb l'espontaneitat en què es produïa sí Miquel han baixat sí que és veritat que hi ha hagut d'haver un temps doncs que la pandèmia ens ha hagut de regular el nombre de participants però és molt trist que en aquesta sala tan tan còmoda i tan àmplia hi hagi aquesta participació i persones que no que no poden participar perquè es limita hi ha persones que han intentat venir i participar i se'ls ha dit que no que no podia ser per tant estic d'acord en essència Jordi amb el que dius tu però no estic d'acord amb el que dius de Tatum primer primer que tot m'ha sorprès perquè jo soc el cap de l'oposició aquí a l'alcalde i em sorprèn que se'n facin peticions de coses quan aquí a l'alcalde en qualsevol cas bé per la responsabilitat jo sempre allò que ha sigut responsabilitat nostra sempre ho he explicat i he donat la cara i en el cas de Tatum no estic d'acord és a dir es posa l'èmfasi en el deixar de cobrar 400.000 euros però no es posa l'èmfasi en haver cobrat 400.000 euros i el 0 de 0 és 0 i el 0 és el que hauria passat si no s'hagués fet aquesta aquesta acció que d'altra banda ha portat treballadors en qualsevol cas poquets perquè era un trasllat d'una d'una empresa jo he preguntat al regidor i estic segur que finalment al final del mandat ens donarà l'informe però en qualsevol cas ha suposat beneficis pel nostre municipi una empresa sempre és la possibilitat de tenir feina i vam fer aquesta aposta per aquesta empresa i també per altres empreses que espero que ben aviat també les tinguem com és l'estècia ibérica a la zona que hi havia dels cartrons és a dir tot el que sigui generar la millor manera de generar o de reduir l'atur és generar ocupació i l'Ajuntament no pot generar ocupació diguem de forma infinita ha de ser a través de les empreses i per tant facilitar aquesta qüestió per tant Tatum ja ha ingressat a l'Ajuntament més d'un milió d'euros en taxes i en impostos i també ha fet modificacions a nivell urbanístic per tant això ho hem guanyat si no hagués vingut no ho tindríem no tindríem tindríem zero pel que fa al tema dels treballadors Jordi em sorprèn que algú del públic que es queixa de la participació es queixi que l'oposició faci preguntes i faci oposició no ens hem posat mai a la boca cap nom de cap treballador que és el que no s'ha de fer estic d'acord amb el que deia la Mireia doncs mai hem de parlar dels noms dels treballadors però sí que ens hem de fer ressò de les queixes que hi ha i de les queixes també que hi ha per part d'alguns sindicats no veig el problema dir-te que sí certament jo veig tenir tambors i queixes i tambors proporcionats en aquell moment per l'oposició i per algú que ara és regidora sí tambors proporcionats per l'oposició nosaltres no proporcionarem tambors a la gent nosaltres fem d'alta veu i preguntem i consultem i expressem i manifestem allò que és la nostra funció que és fer aquest control de govern i pel que fa al llegat dels pobres Maria jo crec que m'ha sabut una mica de greu és a dir d'intentar o potser ho he entès malament jo eh intentar posar en veu d'una altra alguna cosa que s'ha dit aquí es parla del llegat dels pobres perquè aquest llegat que va fer la Francesca Aldabó el nostre municipi que per cert per diferents per diferents equips de govern es va anar es va anar venent queda una pastilla i popularment sempre sóc conegut com el llegat dels pobres eh i en qualsevol cas entenc que aquí ho ha parlat parlava de d'aquesta de aquesta qüestió bé això és el que el que volia expressar insisteixo des de l'oposició fem oposició i l'oposició ha de ser positiva de control del govern ho fem en aquest to i de fer propostes i per tant bé nosaltres respondrem Jordi totes les vegades que ens pregunteu i allò que tinc responsabilitat directa o l'he tinguda també m'he explicat però a mi em diria que demà la responsabilitat aquí la té gràcies ara sí Xavi Gómez portaveu la govern molt bé bona tarda a tothom José Luis no som el municipi de la comarca con més paro crec que en alguna audiencia pública anterior ja ja lo he comentat de hecho tenim el millor dato de paro des del año 2011 en San Vicenç ara mateix 11,6% de paro des del año 2011 no habíamos tenido un número de personas en situación de desempleo tan bajo esto no implica que nos conformemos con este dato seguimos seguimos trabajando para seguir ayudando a la gente que se encuentra en esta situación Mercedes hacías una pregunta de cómo se informó a la gente sobre la entrada de San Vicenç a esta primera corona digamos o con precios de la primera corona siendo segunda corona mejor dicho como equipo de gobierno no recuerdo estaba intentando descargarme las revistas para ver de qué forma se habían formado en el año 2018 o 2019 no lo he encontrado seguiré buscándolo a ver de qué forma el equipo de gobierno en aquel momento informó sobre esto respecto al ahorro del bus es cierto que no va a representar un ahorro de 300 400 mil euros porque el ayuntamiento asume unos títulos y unos gastos respecto a esto el traspaso que se firmó efectivamente el 15 de marzo si no me he equivocado en fechas comporta un ahorro en torno a los 160 mil euros de este año 2022 160 porque estamos en marzo realmente a año completo debería comportar un importe ligeramente superior en cuanto al estado de la deuda de hecho el estado de la deuda se publica siempre con la liquidación del presupuesto en la web municipal la deuda actual ronda el millón 325 mil euros y nuestro compromiso como hemos dicho siempre desde el inicio del mandato es empezar y acabar con la misma deuda es decir nosotros pretendemos acabar el mandato 2019-2023 con el mismo nivel de deuda con el que entramos ni euro más ni euro menos y este es un compromiso que seguimos pretendiendo cumplir y que creemos que es que es importante en este caso Jordi feia referencia a la masa salarial de l'equip de govern he profitat per buscar les dades 340 mil euros de masa salarial en l'entorn de 340 mil euros mateixes dades que els darrers dos anys de fet que hi hagi massa salarial no implica que ens gastem aquests diners perquè de fet com sabeu hi ha hagut una reestructuració de l'equip de govern del cartipàs en les darreres dates diguem-ne i suposarà un estalvi és a dir tot i que hi hagi una partida comptable d'aquest import no s'executarà o no es gastarà la totalitat d'aquesta partida que això també és una situació que hem de destacar respecte als treballadors de Tatum respecte als treballadors de Tatum les darreres dades que nosaltres tenim que a nosaltres ens consten de l'empresa és que té com a treballadors i treballadores fixes en l'entorn de 120 treballadors parlo de fixes eh només dels quals 3 treballadors som de Sant Vicenç dels quals 3 treballadors som de Sant Vicenç aleshores aquestes són les dades una mica amb les que nosaltres comptem dels darrers informes que hem fet i que hem estat treballant en tot cas Lourdes a nivell aquí a nivell de números me comentabas los números de servicios sociales sin contar sueldos sin contar el capítulo 1 he aprovechado también un momentito mientras hacían las exposiciones para buscarlos año 2019 primer año del equipo de gobierno en este ayuntamiento 1.888.000 euros año 2019 sin capítulo 1 año 2021 2.671.000 euros esto es un incremento del 41,44% de recursos a nivel de servicios sociales 41,44% más de lo que había en el año 2019 y de hecho en el último pleno se hizo una modificación de crédito precisamente con el traspaso del bus con el ahorro que comporta que supone el traspaso del bus los 160.000 euros se traspasaron íntegramente a partidas de servicios sociales hecho que comporta que este 41,44% este año a fecha de hoy porque vendrán nuevas modificaciones de crédito implica un crecimiento del 49,92% 49,92% y yo en principio no tengo nada más que no tengo acabamos con este primer torno con la intervención de la alcaldesa Miquel Gomino Bona tarda Bona tarda Bona tarda a tothom Ha quedat tot respost crec però hi ha un parell de qüestions que m'agradaria remarcar la primera no per no per no per importància sinó per ho tinc apuntat així la primera fa referència a la residència de la Guàrdia Civil que és un és un recurrent però jo insisteixo que la residència de la Guàrdia Civil està plena de persones que viuen allà són persones són veïns i veïnes de Sant Vicenç dels Horts 34 habitatge 34 absolutament complet ple de persones de ciutadans i ciutadanes de Sant Vicenç dels Horts que porten els seus fills a les escoles de Sant Vicenç dels Horts i que són veïns com qualsevol de nosaltres així que jo el que demano és respecte pels veïns de Sant Vicenç per tots sigui quin sigui sigui quin sigui la seva feina i hi ha gent que es dedica a la Guàrdia Civil sí i tenen tot el dret a treballar de Guàrdia Civil i tenen tot el dret de viure a Sant Vicenç dels Horts jo demano respecte per aquesta per aquesta ciutadania de Sant Vicenç dels Horts a AMB i ha dit la la companya Mercedes ha parlat de Illuminati que ha parlat de la seguretat metropolitana dont a mi em sembla molt ensartat no sé on ets aquí me parece molt acertat parlar de seguretat metropolitana perquè la seguretat és un poc com la parlàbem el altre dia com com la contaminació que entiende poc de fronteras i cuant millor coordinats estrem els municipis millor que millor i jo crec que parlar de seguretat metropolitana que no significa que hi hagi un incremento del gasto que és el que propus el altre dia Antonio Balmó en aquella conferència en la que salió tot aquest tema propone coordinar-nos millor i jo crec que és una qüestió molt positiva hi ha aplicacions móviles que estan funcionant nosaltres tenim una d'autres ayuntaments tenen otra i tenemos que ir a un modelo parecido similar donde cada municipio tiene su policía local y que esta policía local tenga elementos de coordinación metropolitana yo creo que vamos a eso y eso es una noticia positiva no me parece que sea algo negativo el tema de la masa salarial yo creo que Xavi lo ha explicado muy bien nos gastamos presupuestamos el mismo dinero desde hace muchos años el Ayuntamiento de San Més no sé si son 340.000 euros 360 no recuerdo exactamente la cifra pero es la misma cantidad con la diferencia de que por ejemplo este año no se van a gastar todos los euros que están presupuestados en esa partida y otros años anteriores pues se ha gastado este año no se va a gastar esa cantidad pero viene siendo la misma desde hace muchos años así que no hay un incremento Jordi eras tú el que lo preguntaba Paco ha preguntado quién es el lumbreras que pensó en poner la escola abrasol en Vilavella la respuesta es soy yo en lumbreras ya te lo te lo afirmo lo asumo en primera persona es un buen proyecto y es el sitio adecuado es lo que pensamos estamos reactivando el casco antiguo del municipio creemos que Vilavella el casco antiguo del municipio tiene que ser un motor social y económico del municipio tiene que volver a serlo como lo ha sido históricamente y ahí está en un momento seguramente de vacas flacas y estamos apostando por recuperarlo y la escola abrasol es un eje importante que nosotros la situamos en el barrio porque creemos que tenemos que situarla en el barrio como estamos haciendo la apuesta por la pacificación del tráfico en esa zona creemos que es importante lo decía yo también pero es verdad la curva entre Cal Muñoz y Cal Agustinet la tomaban más de 300 vehículos cada día una curva ciertamente peligrosa mucha gente andando gente que va a comprar niños que van al colegio a la guardería a la escuela de música a la escuela de teatro hombre no me parece una locura que pasen que hagamos que hagamos política y hagamos introduzcamos elementos de disociación del tráfico me parece que no es una locura lo digo porque a mí me gustaría saber qué opina de eso todos los partidos políticos nosotros lo tenemos claro Vilavella es un eje fundamental y tenemos que seguir apostando por reactivar el comercio la ciudadanía de Vilavella que ese espacio sea un espacio ganado para la ciudadanía en eso estamos en ganar espacios para la ciudadanía y en Vilavella también por eso apostamos por la pacificación del tráfico por eso apostamos por la peatonalización de un tramo de la calle Barcelona la reurbanización de la calle comercio todo eso forma parte del mismo proyecto estamos en eso y lo hacemos de manera convencida la participación que se decía el acabo un segundo la participación hasta donde yo sé no se ha cambiado el reglamento de participación ciudadana es el mismo es el mismo que había desde hace unos años digamos pero históricamente la gente iba al pleno levantaba la mano y podía hablar de todo en el momento en que se creó el espacio de la audiencia pública la audiencia pública sirve para seguramente también para descargar el pleno de esas partes de intervención espontánea digamos de la ciudadanía y la participación de la ciudadanía que va al pleno se limita al orden del día del pleno a hablar de los temas relacionados con el orden del día y se pide desde hace mucho tiempo digamos una instancia para saber de qué se va a hablar pero no es una cuestión tú mismo has estado en el pleno y al acabar el pleno has levantado la mano y has podido hablar al final del pleno por lo tanto eso sigue nosotros hemos ganado espacio para la participación hemos creado este espacio digamos independiente del pleno lo hemos dotado del doble de tiempo de participación de la ciudadanía y por lo tanto yo creo que que no se nos puede acusar como hacía la portavoz de Junts para respaldar San Vicente es de falta de participación o de eliminar espacios de participación este es un espacio de participación hoy ha habido creo que han sido diez ciudadanos y ciudadanas que han intervenido que ahora tienen un turno de réplica y a mí la verdad es que lo que me sabe mal es que solo haya por ejemplo dos concejales de Junts para San Vicente en la audiencia pública dos de ocho y ayer en la radio cero de ocho en el programa a cuatro bandas que se convirtió en un programa a dos bandas a dos bandas y para acabar acabo solo quería Lourdes yo creo que si, si te veo creo que te ha contestado muy bien yo creo que hay que ser más respetuoso con el trabajo de los trabajadores del ayuntamiento hay que ser un poquito más respetuosos y yo creo que decir que estamos dejando gente atrás o que hay técnicos los técnicos están apalancados me parece una falta de respeto que no se ajusta para nada para nada a la realidad y a mí me gustaría saber si esas afirmaciones cuando las haces las haces en nombre propio en nombre de algún colectivo o de algún partido político muchas gracias Acabemos hola hola me has apagado eso me lo apunto eso me lo apunto bueno a ver voy a manifestar lo siguiente primero no sabía que es el pleno del otro día se habló sobre el Sahara entre otras cosas porque bueno he presenciado muchos plenos bastantes plenos y llega un momento que a veces por vergüenza ajena porque muchos de los que he presenciado de verdad da vergüenza ajena presenciarlos y precisamente que será casualidad que la semana pasada no lo presencie luego lo que sí que me gustaría saber es que y lo que yo propongo es que también los partidos políticos dentro de cada grupo transmitan a través de sus de sus órganos internos hasta que llegue hasta las cúpulas el malestar que existe en este caso o en otro pero en este caso sobre el Sahara porque si todas las agrupaciones locales de todos los partidos de cada uno de los partidos transmitiera a las cúpulas el malestar existente a lo mejor las cúpulas cambiarían un poco de opinión o de forma de actuar y luego además hay otra cosa a no ser que no se transmita esto a las cúpulas porque como dijo hace años Alfonso Verde decía que el que se movilera no salía la foto quiero decir que claro el pincharle mucho a los jefes de arriba de los partidos pues puedes acarrear consecuencias negativas con lo que me gustaría es que todos los grupos políticos del ayuntamiento dentro de sus estructuras orgánicas transmitan la 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 que se votó el otro día que no reconozco que no que no lo conozco que no lo vi ¿eh? lo digo más que nada por esto ¿eh? porque los partidos políticos si quedan sacos rotos en el archivo del ayuntamiento pues esas manifestaciones no causan el efecto que tendrían que causar gracias el autor del señor José Luis Bayo hola buenas eh compañera eh yo lo que me has dicho de la poda y todo esto yo he hecho las podas en invierno primavera y verano mes mes y medio mes mes y medio o sea haz una una prueba mañana tú le llamas y quieres pones una calle y te digo mi calle careza de me número 46 oye que he hecho una poda porque luego tienes que ir a buscar las sacas primero tienes que pedirle a ellos el favor y luego abajo que los de abajo te digan si nos ha llegado el informe que puedes pedir las sacas y ya verás como te dicen un mes o sea no es que que es que esté muy ocupado es que desde el primer día llevan años así yo nada más te digo llevan años porque lo he hecho años esto digo que lo sepas porque si no voy a coger lo que me suele y voy a ir a los containers a meter la broza que pasa solo hay uno que es para para eso hay gente que está cortando ahora haciendo la limpieza de las parcelas porque llega el verano y la primavera nada más que lo pides solo le digas que se tocan las pilas vale gracias intervindrá la señora Mercedes García hola otra vez no me acuerdo del nombre Xavi me decías que lo del bus eran 160.000 euros de enero a marzo de marzo a diciembre vale no que no no te había entendido bien y por eso digo no sé si me está contando por trimestre digo porque si no encima se nos van las cuentas y no vale me agacho por no tocarlo me da miedo cuando he dicho iluminati no en el concepto de la palabra si buscas en el diccionario me refería a iluminados tiene una visión tan futurista que digo a ver si ahora por formar otra policía aparte poner camaritas ponernos serenos que todo eso vaya a coste del contribuyente a eso me refería por supuesto estoy a favor de la seguridad ciudadana de todas pero claro siempre que a ver la suma que lo tiene que asumir estoy muy contenta porque me habéis contrastado a cositas y hoy no me voy yo hablando sola lo único que me falta es que me digáis si el calendario de AMB lo tenéis o no y cuando podáis me lo pasáis vale pues ya está gracias gracias es el tor del señor Jordi Martínez guarden silenci si os plau para que se pueda sentir las personas que están interveniendo andaban bueno yo sí que me voy contento me han contestado a todos y a algunas que no me había preguntado también en esta audiencia hemos triunfado bueno yo Maite no ataco a la jefa de la oposición me refería a lo que he dicho me refería al ayuntamiento y a los volteos políticos en general a todos yo te recuerdo que cuando tú gobernabas más de una vez incluso llamé vocero al Miguel Comino pues venía a dar un mensaje de secciones sindicales que decían que no tenían voz en el ayuntamiento vale yo creo que los sindicatos deben trabajárselo y separarlo de la política así de claro lo digo porque si no estropeáis el sindicalismo real la defensa de los trabajadores bueno dicho esto yo he ido a los plenos he levantado la mano y he participado pero ahora cuando dices que quieres participar en el pleno que tienes que mandar un correo para participar en el pleno tienes que registrar el punto de la orden del día que quieres en el CIAC eso no lo habíamos hecho nunca vale no entiendo el porqué no lo entiendo el porqué y está en vuestra página web miradlo verificadlo porque yo si no estoy de acuerdo con algo que digáis vosotros o no estoy de acuerdo con algo tengo que tener el derecho a poder replicar yo no me puedo la MAITEP dice algo y yo no sé lo que va a decir en ese pleno o sea si yo me tengo a ajustarme a lo que he puesto en un escrito me estáis vetando mi participación en el pleno vale aunque no sea vuestra intención vale y referente a lo de Tatum Xavi si son 125 fijos pero hay 200 y pico trabajadores y la previsión es que este año pasen de casi 300 trabajadores o sea y de San Vicente lamentablemente no hay ni un 10% ni un 5% la gran parte son personas orientales que vienen de hospitales y de Badalona las 8 de la mañana el tren es para ellos solos vale o sea no es por la caja que hagamos en el ayuntamiento a mí me da lo mismo que si ingres un millón de euros en la caja vale pero sí que me preocupa que haya gente aquí que no tiene trabajo vale y no se contrata y no olvidemos que el acuerdo con Tatum era cumplir un convenio que garantizara la contratación de personal de San Vicente era así y no se ha cumplido ese convenio vale sabíamos que no se iba a incumplir sabíamos que no se podía cumplir gracias gracias es el autor da la señora Lourdes Moya esto parece de chiste de verdad que sí vamos a ver se me pregunta que si soy iniciativa propia un partido político comino en el 2017 pedí la dimisión de dos concejales yo no debí hacerlo a ti yo sí por servicios sociales 2017 hicieron huelga estaba Maite ¿qué pasa? los gobiernos van cambiando los técnicos son los mismos quizás nos deberíamos de preguntar qué es lo que está pasando hay dos departamentos Habitacha y Servicios Sociales no tengo ni una sola queja de ella del departamento de ella no tengo ni una sola queja que aquí me llueven es la misma gente ¿qué pasa? en unos son muy malos y en los otros son ángeles no se acaba de ir una afectada la próxima vez en la próxima audiencia estar aquí a eso tenemos de llegar de verdad que sí tenemos de llegar a la marea de hace muchos años eso es lo que queréis me dices no podemos dar datos vale ok lo respeto si estuviéramos si estuviéramos en la construcción tocaríamos ladrillos pero en servicios sociales se trabaja con personas si tú y yo tenemos una reunión junto con el equipo y en ese equipo no es que este dato no podemos darlo es que esto no nos pertoca dime dime ¿dónde llegamos? ¿a qué conclusión llegamos? ¿dónde salimos? ¿qué creamos? no creamos nada nada y si no es así me rectificas he pedido he dicho estáis haciendo muchísima inversión en muchos temas vais a la carrera lo entiendo la Yene está dando una porquería de ayudas señores 442 euros para dos personas ¿ustedes comen con eso? vale pues se supone que sí ¿qué ha hecho el ayuntamiento? ha sacado una partida el ayuntamiento lo pone y ayuda vas a hacer algo de eso y ahora dime si pertenez a un partido político porque yo en el 17 estaba pidiendo dimisión tú no y si me he cabreado claro que me he cabreado entonces dime cómo podemos trabajar juntos tú me dijiste vamos a trabajar vale estamos dispuestos ¿cómo? si no puedo hablar de personas si no puedo decir dónde se falla si no podemos pedir y la conclusión final es un cero patatero dime dónde están las soluciones gracias intervé ahora la señora Eva Tobias a ver ahí sí te agafo la paraula de lo de la Virginia en posta a ver si en un mes podemos estar allá estaría bien coi bueno segon Maria tu has no vull que interpretis malament les nostres paraules bueno com has tu també ho has comentat no? jo no tinc la culpa que allò li diguem el llegat dels pobres perquè és així i no és aquell trosset abans era tot molt gran ara cada cop és més petit i això és així potser tu no ho saps però és així fa molts anys eh no fa ni aquest any no fa molts anys sí sí ho van donar ho van donar una senyora per fer aquestes coses no he dit o sigui llavors aquestes paraules no eren o sigui tu m'has petxat com quasi de racista dient això no no tu has les nostres paraules les has utilitzat contra mi i has fet això poder no volies fer-ho jo vull entendre que no però ho has dit i és així saps? llavors és el mateix que el poliesportiu vell tota la vida l'hem dit així però es diu Francis Marcià ui no ens equivoquem tota la vida jo era xiqueta i jo anava allà a fer gimnàs i tota la vida l'hem dit així i allò era enllegat als pobres us agradi vosaltres o no? siguiente que si no a veure que no el carrer Lucena tu has dit que si estàvem que no estàvem tan lluny no sé qui ho ha comentat que no estàvem al desert és igual estem 3 km 2 km i depèn d'un miris encara més lluny una persona gran com bé tu has dit que és per gent jove que està molt bé i per gent gran que també està bé òbviament les pujades que hi ha ja m'explicaràs tu si no li pots preguntar a la Carme perquè ella no va en cotxe si no està el seu marit i la porta va amb el carretó ho sé perquè l'he agafat moltes vegades al carrer i és així o sigui les persones grans allà costa molt viure el dia a dia per això moltes vegades baixem al poble la gent gran baixa al poble i és així i sento que tu t'ho diguessis d'anar a 30 km d'aquí de Sant Vicenç a viure la meva filla se'm va en el País Basc encara més lluny saps? però bueno tots voldríem viure aquí al costat dels pares i que no ens costés res els pisos però la vida és molt dura hem de treballar i com ha dit ella 400 euros el que hem de fer és crear treball tu has dit d'anar a menys això de s'ha sortit aquí de com es diu Viravella clar la Vilavella jo crec que va deixar de funcionar quan es va tancar el mercat i era jo petita saps què vull dir? sí que hem de crear feina clar que sí però una feina que no siguin 400 euros com han dit abans i ja no dir res més gràcies intervíeu al senyor Juan Manuel de Lamu no? doncs al senyor José Rivas María no me has contestado dos cosas una a que he dicho lo del tema de que quién hay que pedirle permisos para hacer esa recogida si es al ayuntamiento o la Generalitat a no sé a qué entidad a dónde si nos tenemos que salir de Cataluña no sé y lo de la riera de de Cervelló tampoco me has contestado ¿vale? no me has contestado si eso lo hará me ve o quién lo hace o lo hace el ayuntamiento de San Vicente con Cervelló o quién lo hará ¿no? porque esa riera está fatal y después voy a decir una cosa señor alcalde cuando dice Illuminati cuando decimos Illuminati a alguien ¿no? en la política o tal nosotros al final vendremos un día aquí con una vela la encenderemos y pediremos y pediremos pediremos por favor que lo que hablamos pues que tenga algún significado porque aquí no venimos nosotros de política nosotros venimos a intentar ayudar a intentar que esto mejore y que todo mejore a mí me da igual partido que sea que todo mejore y que todo funcione mejor y sí que hay mucho y sí que hay mucho Illuminati claro que hay mucho Illuminati en la política muchos en el fútbol en el trabajo en todos lados pero la gente que se mete en estas cosas tiene que saber que al final le vienen muchos barapalos muchos y sabe que es así ¿vale? entonces no vamos a venir cada día con una vela lo vamos a poner aquí y vamos a pediros que por favor no porque entonces yo lo que insto ¿vale? a todos los que estamos aquí insto que el día que haya elecciones y todo pues nosotros no le hagamos ni caso que no vayamos no vayamos a ningún sitio que vosotros hagáis no ir no ir porque somos los Illuminati somos nosotros que hacemos caso y vosotros después no respondéis no respondéis con palabras gracias al torno el señor Miguel Pérez bueno hay una hay una máxima en comunicación que dice que cuando el receptor no entiende el mensaje no es culpa de él siempre es del emisor no ha explicado convenientemente al receptor las cosas lo digo por el no entender que es un entorno social hablando de los terrenos de la calle Lucena la calle Lucena y en ese entorno la gente mayor cuando llega a una edad si tiene posibilidad se marcha ¿lo sabéis? se cambia de vivienda se va preguntar a los vecinos habéis hecho un un vídeo interesante lógico y coherente en la calle Granada que por algo parecido a esto por accesibilidad habéis puesto encima de la mesa la instalación de escaleras plataformas que hagan fácil que posibiliten el acceso de las personas con minusvalías y nos vamos a la calle Lucena no os aseguro que habla con mucha gente con muchos foros con diferentes entidades y todo el mundo lo entiende lo entiende rápido entorno social que yo pueda ir a comprar el pan andando no necesite un autobús que mi madre pueda acceder que no tenga cuestas que desde el principio al fin ha ido unos 25-30 metros de desnivel como en la calle San Juan cuando dices que hablo de una manera dispersa de tener equipamientos centros de día versus guarderías me he explicado mal bueno pues me he explicado mal sí evidentemente porque dices que es disperso no lo entiendes es muy sencillo son bienes de equipo que facilitan la vida a la gente estamos esperando la residencia y al otro día me decían que todavía no hay presupuesto para la residencia ¿es cierto? lo suelta así me lo soltó alguien no sé si es cierto o no la residencia de aquí ¿hay presupuesto para ella o no? ¿dónde se espera? ¿y un centro de día? ¿en una ciudad de 27.000 personas? ¿donde la gente joven o la gente que está trabajando o no quiere llevar a sus mayores a una residencia pueda tener donde los atiendan durante su prestación laboral? ¿y una guardería? si es fantástico va a una guardería en el centro del pueblo bueno fantástico a lo mejor no porque la accesibilidad es difícil bueno pero también es fantástico que la haya en los estarrarios en los barrios para que la gente joven pueda trabajar y pueda acceder dices que allí la gente va y va libremente como vive la gente allí la gente que se ha ido allí se ha ido libremente que ha comprado con su capital las viviendas aquí estamos hablando de dinero público dinero público que tiene que estar optimizado optimizado y tiene que ser en esta situación un segundo por favor en un sitio con el entorno social y yo entiendo como lo entiende la mayoría de las personas con las que he hablado con el entorno social es que tenga los transportes cerca los centros de alimentación cerca el pan lo pueda comprar dándome un paseo que tenga las farmacias cerca que tenga los colegios cerca cerca son 200 metros y en un terreno que me sea agradable el friendly de los ingleses eso es lo que digo gracias y acaben aquest torno a la ciudadanía de rèplica con el señor Francisco García yo antes cuando he dicho lo que me dijo el iluminado lo he hecho pues para que yo a ver Miguel a mi me da igual si has sido tú yo he dicho el equipo de gobierno no he personalizado no obstante te digo yo a mi hijo le dije no es que ese día no tenía la neurona demasiado inteligente habiendo sitios mejores como propuso lo que pasa como lo propuso la oposición no habéis hecho ni puñetero caso tú vente de San Roque con un niño con el carrito a ver como llegas hasta ahí y luego me dicen es que hay que dinamizar la viladella los collons digo que vos te digui yo en San Vicenç compro Mercadona el centro comercial en el sindicato en el Teixido con el padró que son los que tienen aparcamiento pero es que encima tengo que pagar zona azul es que eso no entendéis vosotros que vivís en el centro del pueblo claro me venía cuando estaba sentado me venía una frase que dijo una persona que no está aquí ahora presente que claro la calle Comercio toda la historia esa debíais favores de antes sí y puede que sea sí debíais favores de otra legislatura a personas de la ciudad de vecinos tú yo ya te digo cógete el coche o sea tú ponte con un niño con un carrito a ver si el centro donde habéis colocado o vais a colocar la guardería es el mejor sitio habiendo sitios mejores eso es prepotencia pura y dura os quejabais cuando estaba la oposición cuando estabais a la oposición ah prepotentes los habéis superado eh con creces gracias inicié d'entornar la ríplica per part de las regidores y regidors regidores y regidors de 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 Isidre Bautista regidor d'urbanismo bueno bueno Antonio respecto a la oposición del Saharae evidentemente en todos los partidos lo creo como mínimo en el nuestro hay debates internos y hay y hay pues eso no hay un espacio de diálogo donde se proponen estas estas reflexiones y donde se proponen perdón porque hay una mosca y me tiene eh todo esto se traslada y se ponen los foros que se tiene que poner eh luego las conclusiones son las que son y por lo tanto ahí pero nosotros tenemos esa estructura dijéramos donde se proponen esos debates y donde se realizan esas proposiciones y de forma natural y sin ningún tipo de reprimenda ¿vale? que no parece parece que a veces el orgánico parece que la estructura sea como una piconadora y no es una pisonadora sino que es un espacio de debate donde al final se llegan a diferentes conclusiones respecto al que como antebra la del carril Lucena eh volvemos a estar eh yo sigo diciendo lo del entorno lo del entorno social has hablado de bus has hablado de transporte es verdad Can Costa pero ya lo hemos dicho muchas veces Can Costa eh tiene que mejorar seguramente tiene que mejorar en todo el tema de servicios evidentemente debería debería de mejorar mejoremoslo pero son debates diferentes hay otra cosa que has comentado que has dicho necesitamos equipamientos que mejoren la vida de la gente como la vivienda de dotación pública de alquiler que permite permite la emancipación de los jóvenes por lo tanto también en el terreno de las pobres y a y a y a y a y a y a y a y a y a y a y a y a y a y a y a y a y a y a y a y a también se hará pujada de la de la fonda Sant Josep y hay muchos proyectos necesitas habitación de lloguer necesitas habitación social necesitas habitación protegida para regular para regular este mercado que es tan salvatge y que nos está haciendo fugir del nuestro territorio debajo a los preos y por tanto necesitamos habitación de dotación público de lloguer necesitamos habitación protegida necesitamos todo este tipo también aparte del carrer Lucena es fará la pujada de la font ho hemos dicho siempre no nos tanquemos a re todo el que sea construcción de habitación habitación protegida este gobierno aplicará las medidas correspondientes para regular este mercado salvatge que tenemos de hecho si me equivoco la María me corregirá pero formemos parte de esta zona del mercado de l'habitatge y por tanto la obligación de l'Ajuntamiento es dotar para hacer esta bajada de preos Paco otra vez que me quedo sin tiempo el tema del perico y cómo está seguimos en contacto con bueno en contacto estamos trabajando con el equipo redactor para acabar de definir una primera entrega inicial de lo que serían los costes dijéramos el primer documento un documento inicial en breve lo tendremos seguro seguro no tardaremos mucho en tenerlo y comentarte aparte se está haciendo la redacción de la modificación del plan general metropolitano para las desafectaciones que comentábamos en las audiencias anteriores respecto al hidrante salvador hemos preguntado a los técnicos los técnicos evalúan la necesidad de momento tenemos los dos hidrantes que hay ahora mismo en el barrio seguramente miraremos de hacer la instalación de algún otro de la parte más cercana a la parte a la parte buscosa gràcies regidores regidors de govern Mireia Vergés regidora de serveis socials serveis municipals Sí per acabar de contestar el Lourdes parlaves de què podíem parlar amb les reunions que proposeu doncs podem parlar de pressupost podem parlar de projectes podem parlar podeu aportar idees unes 500 les que vulguis de tot això podem parlar les vegades que vulguis i el temps que sigui necessari de situacions personals de les famílies no d'informacions de banc d'ingressos no de processos judicials de persones no i menys si no són també del municipi no aquí no entrarem a parlar parlem de projectes portem idees treballem amb moltes coses n'hi ha 500.000 per poder fer però de debò jo t'ho demano de temes personals no Gràcies María Pérez regidora de Mediambient i Habitatge José Antonio tienes razón ¿A quién pedir permiso? Yo lo comento pero todo indica que si son terrenos del área metropolitana será la propia área metropolitana pero luego pregunto y te informo en cuanto lo tenga la riera de Cervelló la competencia la tiene la agencia catalana de la agua como la riera de Torrellas como os expliqué en alguna audiencia hemos hecho diferentes demandas a la agencia que como sabéis pertenece a la Generalitat y hace caso omiso a todas a todas nuestras demandas por lo que ellos entienden no es una zona peligrosa no es una zona inundable y por tanto no tienen que limpiarse seguiremos haciendo las demandas y si en algún caso pues tendremos si tenemos que hacer como en la riera de Torrellas que tuvimos que pagarlo con dinero del ayuntamiento pues lo acabaremos haciendo pero tenemos que intentar que se hagan cargo de sus obligaciones también porque al final no nos podemos hacer cargo de todo con dinero de todos los que estamos aquí y de todo el municipio y y a ver yo Maite con todo el cariño pero creo que tenemos un problema de comprensión entre las dos o a veces no quiero pensar que te gusta malinterpretarme pero yo lo que he dicho es esa frase de como su nombre indica es más adecuado para la gente pobre eso que he escuchado que se ha dicho yo creo que está claro al llegar a las pobras yo sé que se llama así yo sé que no lo están diciendo con ninguna intención no 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 intentemos dar pie a a tergiversar yo lo que he dicho es que a mí esa frase de como su nombre indica es más adecuado para los pobres ahí es donde me rasca porque yo sigo diciendo que la vivienda pública es un derecho de todos y todas además como mi compañero comentaba el plan sectorial territorial de la habitacha de la generalitat nos obliga a tener en un plazo corto el 20% de vivienda pública ¿cómo lo vamos a hacer? ¿de dónde vamos a sacar los terrenos? ¿de dónde vamos a sacar la vivienda protegida? son la el plan local de habitacha dio una imagen muy clara tenemos el río como todos sabéis el río las rieras la montaña el municipio está limitado y tenemos que intentar cumplir con los límites con la necesidad de vivienda pública con lo que tenemos y es lo que estamos haciendo la ciudadanía demanda vivienda pública de alquiler y es lo que estamos queriendo ofrecer a la ciudadanía gracias regidores y regidores de la oposición portavéus de la oposición endavant Maite Méric y un espacio Vicenç yo creo que hemos de tornar a las audiencias que son el lloc de debat de la ciudadanía y sembra que tornamos estamos trasladando una situación de placer en el que hay un toma y daca con los grupos de la oposición yo contesto cuando alguien se me adrecia directamente como es el caso de abans pero bueno ahora he de tornar a contestar porque el alcalde s'ha adreçado directamente y eso nos parece que hemos de evitar en todo caso algunas puntualizaciones el tema de la ACA como dice la regidora siempre lo paga a la Junta esta situación no es de ahora es de fa molos años y no defenso l'ACA porque nosotros también vamos a ir con el tècnic en cualquier caso no es novedad porque el tema de l'habitatge em sorprèn que el regidor parli de zona de mercat tens quan justament el Partit Socialista a la llei que se va presentar al Parlament sobre la regulació dels preus de l'habitatge va votar i en contra i es va portar a tribunals per tant no entenc i certament com diu la Maria s'ha de fer habitatge repartits per tot el municipi de fet hi ha un projecte sobre la taula he trobat propostes sobre la taula algunes de les quals estan incorporades al Palau de l'Habitatge però entenc que el projecte del carrer Lucena és el que pot ser el que pot anar més ràpid de cara a les eleccions i per això a través de l'àrea s'ha fet d'aquesta manera pel que fa a la despesa alcalde s'ha de tenir en compte que si es gasta el mateix ara sou menys regidors també s'ha de tenir en compte pel que feia la massa salarial millor que es gasti menys perquè sou menys regidors a cobrar pel que fa a la Guàrdia Civil l'alcalde s'ha parlat dels pisos no de les persones no, no no és el mateix no, no és el mateix no, no viu gent ningú vol que marxi ningú no, no és que clar això sí que és molt mal intencionat per a part de l'alcalde dir una cosa que no s'ha dit Sant Vicenç va cedir uns espais per fer una casa a quartel si hi ha pisos buits que és el que es demana si hi ha pisos buits que aquests pisos es puguin utilitzar no que marxi ningú i ningú ha nomenat l'ofici ni les persones aquests vicentins i vicentines si porten els nens a les escoles o a l'escola on que sigui ningú s'ha posat en aquesta qüestió finalment l'alcalde veig molt nerviós veig molt nerviós has dit o has retret que no que avui siguem dos regidors aquí a nosaltres no se'ns ha preguntat en cap moment que les audiències públiques passin de ser en el nostre temps personal perquè nosaltres la conciliació passa pel nostre temps personal aquest no és un organ col·legiat que no podem justificar per hores de feines això és així no s'ha preguntat i per tant ja vam dir-ho nosaltres assistirem en una representació per respecte al públic i a la ciutadania més faltaria clar que sí però nosaltres tenim unes feines i hem de conciliar-ho això d'una banda a la ràdio no s'hi va poder anar aquesta setmana crec que en alguna ocasió ni ha pogut anar a l'equip de govern sí en alguna ocasió i no passa res ara és molt lleig és molt lleig fer aquest retret aquí de dir tu no vas assistir alcalde a l'últim ple no vas anar-hi tu per motius personals doncs escolta no passa res ara no la cara la tens tu de venir aquí a dir això no ma si aquest comentari te l'haguessis estalviat de dir recreure l'oposició que ho fa en el seu temps personal l'oposició ve aquí en el seu temps personal aquí i a la ràdio en el ple pot conciliar i pot és un òrgan col·legiat i per tant està reconegut però és en el temps personal i nosaltres vam dir en el seu moment primer perquè no ens deixem venir persones venint nosaltres cedirem una part de les nostres cadires al públic i després també ho vam comentar amb la resta de regidors que han de fer filigranes per poder assistir doncs assistim a una representació per respecte al públic assistent i per si hi ha alguna pregunta que ens afecti directament poder-la contestar però a mi em sembla que és un acte de respecte a la gent i fer aquest retret no sé trobo que no té sentit quan vosaltres que esteu en dedicació completa a l'Ajuntament de vegades també falleu i vosaltres falleu nosaltres no podem gràcies i bona tarda gràcies acabem amb el portaveu del govern Xavi Gómez molt bé jo só una una resposta ojo que així serà més fàcil Miguel hacía referència al presupuesto del Ayuntament para la residencia no hay presupuesto evidentemente como bien sabéis el Ayuntament de San Vicenç firmó en 2019 un protocolo de intenciones con la Generalitat con el Departament de Treball de Affairs Social y Familia de la Generalitat y de hecho lo que seguimos esperando es una dotación económica en el presupuesto de la Generalitat para poder ejecutar nosotros no nosotros directamente sino la concesión de la obra y aquí a nivel de ejemplo lo que pretendemos evitar con esto es que pase lo mismo que con la residencia de la Fundació Iris que se construyó un edificio y por manca de recursos de la Generalitat de Cataluña ha estado el edificio cerrado no sé cuántos no sé cuántos años ¿no? hasta que hemos conseguido cerrar un acuerdo con distintas entidades para poder llevar a cabo o para poder tener vivienda social vivienda de emergencia en San Vicenç por lo tanto no dotamos presupuesto porque necesitamos que en una instancia superior haya presupuesto para poder llevarlo a cabo gracias y ahora sí acabemos con el alcalde esta audiencia pública del mes de marzo bien muy brome Jordi has vuelto a decir del tema de la participación lo que dice el reglamento es que para intervenir en los puntos del orden del día no al final del pleno sino durante el pleno tiene que ser un tema que te interpele personalmente o hay algún interés que te afecte y entonces pues hay que regularlo de alguna manera porque se hace bien instancia porque entiendo que de alguna manera hay que regularlo si no si cualquier vecino o vecina de San Vicenç digamos en cada punto del orden del día del pleno quiere intervenir pues sería difícil de regular tenemos este espacio más espontáneo tenemos el final del pleno para hablar de todos los temas y para intervenir en algún punto concreto del pleno pues hay que solicitarlo para un poco para ordenar el debate digamos este es el criterio que se utiliza hemos vuelto a hablar del tema de Tatung y yo creo que el importante no es hablar de Tatung sino que es hablar de Cercable que es a la empresa a la que se le perdonó la plusvalía más de 400.000 euros se le perdonó a Cercable nosotros en aquel momento ya dijimos que era una praxis extraña porque obligaba a la empresa que venía a unas cosas pero el beneficio era se le había llevado a la empresa que se iba digamos era una cosa un poco extraña y algo nosotros en su momento ya explicamos la complejidad de aquello hacer cumplir a una empresa que viene unas condiciones que has pactado con la empresa que se va que es la que se ha beneficiado un poco extraña pero en todo caso estamos de acuerdo en que aquello fue una mala praxis y que estábamos en contra de todo aquello se ha dicho también el tema de la dices el tema de la comunicación y que si, si tú has dicho que no que cuando no se cuando no se entiende bien seguramente es el que falla el emisor el receptor a veces es el mensaje y a veces también es el ruido el ruido el ruido juega un factor importante el ruido juega un factor importante la comunicación y a veces es lo que hace que no llegue el mensaje no se entienda o no se explique o el ruido juega un factor importante créeme juega un factor un factor muy muy importante y luego pues oye para acabar este espacio es un espacio de participación abierto donde la oposición participa igual que pasaba antes a nosotros cuando estábamos en la oposición y había una audiencia pública una hora antes del pleno nadie nos dijo si estábamos de acuerdo o no era una hora antes del pleno pues era una hora antes del pleno y nosotros también teníamos que compatibilizar nuestras vidas personales familiares y demás por lo tanto esa hora pues ahora son dos y es en favor de la participación de la ciudadanía a mí me sabe mal que digamos que que digas esto Maire porque tú sabes perfectamente que yo no pude ir al pleno de la semana pasada porque mi hijo estaba con fiebres altas desde una hacía una semana que tenía fiebres altas te lo dije y que lo expliques hoy aquí que digas que pongas en el mismo nivel que solo hay dos concejales de Junspart San Vicente en esta audiencia pública como viene pasando habitualmente como ayer había cero en la radio como esta semana ha habido cero en el Consello Agrario etcétera 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 un grupo que todo el rato pide espacios de participación para luego no ejercerlos eso es lo que está haciendo Junspart San Vicente y que pongas eso al mismo nivel que mi ausencia en el pleno por una cuestión familiar grave me parece de una vasqueza extraordinaria Buenas tardes acabando aquí la audiencia pública del mes de mes gracias a todo gracias